Hola chicos, yo soy Achele, y ahora en esta ocasión les traigo la parte 3 del gameplay de Comar and Conquerred Alert 3. Muy bien, ahora sí vamos a ir a la escaramuza y vamos a jugar en el escenario donde nos corresponde, que es aquí en Fuerza Industrial. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, a ver, vamos a esperar a que esto cargue. WTF? Wau, escuchamos la música con chicos. Construcción completada. Construyendo. Vamos a esperar a que cargue y que se termine de construir los edificios. Construcción completada. Nuevas opciones de construcción. Construcción completada. No, 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 no. Colocú lo entendiendo. Si lo entendiendo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.